Con nosotros está Rocío Villar que procede de Perú Hola Rocío, yo creo que contigo también he coincidido alguna vez en algún viaje, concretamente si no recuerdo mal fue en Bélgica Sí, creo que sí Sí, sí, estuvimos ahí y bueno, pues la verdad que muchas gracias por participar en estas jornadas Bueno, Rocío ha trabajado mucho en arqueología subacuática se formó también en alguno de los cursos de formación de la UNESCO que se ha mencionado a lo largo de esta tarde ha trabajado en muchísimos sitios de Perú y bueno, a nivel de la UNESCO es un referente también yo creo que aparte de todos tus trabajos dentro de la arqueología coges en cierta manera al relevo de otras mujeres eres un pelín más joven si lo recuerdo mal yo cuando te conocí te recuerdo más joven que otras mujeres que estaban trabajando en arqueología subacuática y bueno, muchas gracias por la participación y espero que nos hagas una presentación de cómo Perú que cada vez trabaja más esta línea de la arqueología subacuática trabaja con el Anexo España hizo unas jornadas también uno de esos talleres de ratificación para la convención en Perú si no recuerdo mal fue en el 2014 2013 o 2014 y bueno fueron unas jornadas que tuvieron fueron muy exitosas muy fructíferas tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista del Anexo de la convención que yo creo que eso también es importante y Rocío dispuestas a escucharte genial muchas gracias voy a compartir pantalla creo que ahí se puede ver bien por favor listo buenas tardes quiero agradecer a la organización y al Ministerio de Cultura y Deporte de España por la oportunidad de participar en esta importante jornada internacional dedicada a la mujer y a la arqueología subacuática yo me siento realmente honrada de compartir esta jornada con mujeres destacadas en esta disciplina que además son grandes amigas presentaré de manera muy general el proceso de desarrollo de la arqueología subacuática en mi país y y cómo este proceso se ha visto impulsado y favorecido por el trabajo de dos mujeres comprometidas con la protección difusión y puesta en uso del patrimonio para el beneficio de la comunidad a través de mi experiencia haré reflexión sobre algunos elementos que han determinado mi práctica profesional información en esta disciplina se ha visto favorecida por los cursos de la UNESCO en los cuales he tenido la oportunidad de participar fuera de mi país en este aspecto cabe resaltar que la arqueología subacuática todavía sigue siendo una disciplina poco difundida en el Perú actualmente es una acción prioritaria crear condiciones favorables para impulsar la capacitación de nuevos profesionales y especialistas comprometidos con la protección y difusión de este importante patrimonio cultural en los cursos de la UNESCO yo he tenido el privilegio de poder aprender de expertos no solo conocimientos sino también principios éticos que involucran la gestión del patrimonio cultural sumergido pero además he conocido personas y voy a destacar la presencia de mujeres siempre con un trabajo comprometido y en las que he encontrado motivo de admiración de ejemplo y de guía no voy a mencionar todos los nombres muchas de ellas están presentes en esta reunión pero quiero agradecer a las maestras y compañeras cada gesto y cada minuto en un constante afán de colaborar y unir esfuerzos por y para la preservación y difusión del patrimonio cultural sumergido en el Perú en mi contexto nacional voy a resaltar el trabajo de dos mujeres ambas líderes de equipo que si bien no son arqueólogas subacuáticas cada una desde su especialidad y desde su puesto de gestión han cumplido un papel determinante para la introducción y el desarrollo de esta disciplina como podemos ver en ambos equipos de trabajo hay una fuerte presencia femenina y en este caso voy a mencionar a la licenciada Ana María Joyle y a la licenciada Denise Pocci Scott licenciada Ana María Joyle experta en patrimonio mundial y Denise Pocci Scott directora del museo de sitio de Pachacamac quienes han tomado la valiente decisión de comprometerse con la investigación defensa y protección del patrimonio cultural subacuario el año 2012 el equipo de Pachacamac la cooperación de la oficina de patrimonio mundial publicó el plan de manejo del santuario arqueológico y en este documento fueron evaluados distintos componentes para planificar las acciones prioritarias que guiarían una adecuada gestión del monumento la subzona de litoral marítima que acá se ve en una foto muy pequeñita y luego la vamos a poder ver con mejor detalle formaba parte de las áreas prioritarias a ser investigadas y protegidas el año 2013 bajo la dirección de Denise Pocci Scott siendo yo responsable de las actividades de campo se da inicio al proyecto de investigación arqueológica Islas de Pachacamac como un programa piloto del Ministerio de Cultura a través del proyecto Capacñán con objetivos de orden científico administrativo metodológico y social este mismo año en el Ministerio de Cultura el año 2013 se celebra una reunión organizada por la UNESCO para la protección del patrimonio cultural subacuático de la región este evento motiva aún más la idea ya concebida con el proyecto Islas de Pachacamac de iniciar la construcción del inventario nacional de patrimonio cultural sumergido el año 2014 luego de adquirir equipos propios por la gestión de la licenciada Ana María Joyle la dirección general de patrimonio cultural del Ministerio de Cultura inicia trabajos de reconocimiento y de identificación de sitios arqueológicos sumergidos en todo el país en esta oportunidad no voy a mencionar cada uno de los sitios pero voy a hacer un sobrevuelo muy general a la diversidad del patrimonio litoral marítimo y subacuático que alberga el Perú en esta foto y a lo largo de tres mil más de tres mil kilómetros de línea costera una serie de sitios saltan a la vista si vemos esta foto con un poquito de detenimiento vamos a poder identificar en esta área de aquí algunas estructuras de barro construidas a la orilla del mar si esta foto no es clara esta foto nos permitirá ver mejor y divisar mejor la asociación que muchos asentamientos prehispánicos tienen con la línea costera y el mar peruano este es otro ejemplo de los sitios arqueológicos que se emplazan a lo largo de la línea costera esta vez sobre un promontorio rocoso dando vista de frente al mar algunas de estas transformaciones litorales que se conservan aún visibles hasta nuestros días sugieren la probable existencia de puertos prehispánicos estos sitios parecen haber sido construidos para ser vistos desde el mar por navegantes y no desde la tierra con distintas cronologías materiales características y funciones muchos de los sitios litorales se extienden no solamente en áreas terrestres extienden sus materiales también hacia áreas que actualmente se encuentran cubiertas por capas de agua pero no solamente tenemos asentamientos de ocupación también existen embarcaciones naufragadas de distintos periodos históricos en el mar del Perú los ríos lagos y lagunas y todas las aguas interiores del territorio nacional no son una excepción en este caso podemos ver las evidencias de un asentamiento doméstico emplazado en la ribera de una laguna que actualmente se encuentra cubierto por el agua de desglaciación de los nevados cordilleranos acá tenemos otra foto donde se puede ver el ingreso a un recinto incluso un camino ciertamente delimitado pero además en todo el territorio una serie de elementos geográficos vinculados a áreas acuáticas forman paisajes con alto valor simbólico esta es una imagen del nevado Pariacaca dios principal andino asociado a la laguna de Moyucocha en esta imagen el nevado Pituziray y la laguna de Cancán en Cusco que fue registrado por los cronistas como un lugar de culto depósito de ofrendas y adoración a las huacas locales evidencias de estas actividades rituales todavía se encuentran en el interior de la laguna la amazonía resulta un territorio todavía inexplorado sin embargo se conocen evidencias de patrimonio cultural asociado a las áreas acuáticas en este caso voy a mencionar la laguna de los cóndores en cuyos acantilados se construyeron mausoleos para depositar contextos funerarios con importantes ajuares hasta el presente gracias a la gestión coordinada y conjunta de la dirección general de patrimonio cultural y la colaboración del museo de sitio de pachacamac existen existe un pequeño inventario nacional de patrimonio cultural sumergido con siete sitios que cuentan con un trabajo de identificación diagnóstico y una propuesta de delimitación estos siete sitios son susceptibles de ser declarados patrimonio cultural del perú el primero de ellos el de las islas de pachacamac es justamente el trabajo que les voy a mostrar a continuación como mencioné el año 2013 iniciamos el proyecto de las islas de pachacamac con el objetivo de conocer las relaciones de la zona litoral marina y el santuario arqueológico y como un programa piloto para la implementación de una adecuada gestión del patrimonio cultural subacuario el santuario de pachacamac no sé si todos lo conocen quizás algunos lo han visitado es uno de los sitios arqueológicos más importantes de lima y principal santuario de la costa del perú prehispanico con más de 460 hectáreas sensuaria monumental se consolidó como una ciudad sagrada pachacamac bosque choque significa el que anima el mundo fue acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra a menos de 3 kilómetros hacia el oeste y acá podemos ver claramente la presencia de las islas dos deidades femeninas cabillaca y su hija cobran presencia bajo la forma de dos islas dominando y sacralizando este territorio marino el registro arqueológico de los edificios principales indican que la mamacocha o el mar y los elementos marinos no sirvieron solamente para alimentar el cuerpo sino también tuvieron un importante significado ideológico las excavaciones ponen en evidencia que en todos los periodos de ocupación la presencia e importancia de los elementos marinos para las actividades de ofrenda y de punto las excavaciones también nos han permitido recuperar objetos suntuarios elaborados con especies marinas o con la representación de estas especies o incluso con diversos elementos marinos que fueron depositados como ofrendas en los templos principales la importancia de la zona marina aledaña a Pachacamac aquí tenemos el santuario terrestre y acá la zona contigua marítima ha sido observada y reconocida por los cronistas luego del proceso de extirpación de la religión original al igual que como sucede con el santuario terrestre esta huaca cabillaca parece ser descuidada sin embargo la estrecha relación de complementariedad y dualidad que vincula el santuario terrestre de Pachacamac con su parte marina dominio de la diosa cabillaca motivó a iniciar trabajos de exploración cabe resaltar que en el periodo republicano la isla cabillaca ha sido punto de recolección y extracción de guano de aves marinas y esta actividad lamentablemente bueno esta actividad extractiva posiblemente ha alterado y destruido muchos de los contextos prehispánicos en la primera temporada el trabajo contó con la valiosa ayuda de la arqueóloga subacuática Paulina Acuna nosotros nos conocimos el año 2009 en un curso de arqueología subacuática organizado en Chile y coincidimos nuevamente en el curso de UNESCO organizado por el ARGUA el año 2012 Paulina continúa siendo colaboradora de este proyecto además de ser una gran amiga debo mencionar también que desde la etapa inicial recibí consejo asesoría ayuda y apoyo de grandes amigas colegas compañeras y maestras que formaron parte de los cursos brindados por la UNESCO los trabajos comprendieron el el reconocimiento insular terrestre y el reconocimiento o prospección subacuática en el área terrestre la prospección no brindó evidencias de estructuras prehispánicas de igual manera las unidades de excavación no permitieron encontrar material prehispánico asociado sin embargo en el área acuática en el área submarina si se puso en evidencia una serie de estructuras portuarias sumergidas y materiales culturales del periodo colonial y republicano en una segunda temporada con apoyo del ministerio de educación y cultura de uruguay intentamos y buscamos profundizar la caracterización del área marítima sin embargo observar la isla desde el mar nuevamente nos permitió identificar elementos significativos en el acantilado norte en esta área de muy difícil acceso en toda esta zona de tan difícil acceso donde se puede notar que por la pendiente no es un área propicia para la acumulación de guano se identificaron unas líneas casi imperceptibles que podrían constituir elementos de arquitectura prehispánica estas líneas de acá si las vemos un poquito más de cerca en detalle nos dejan nos permiten ver arquitectura que por sus características se asocia a arquitectura terrestre prehispánica incluso en determinadas zonas no solamente existen muros sino ciertas estructuras muy semejantes a las estructuras que se conocen construidas con piedra en la tierra el trabajo de la temporada 2020 debió estar dedicado justamente a realizar excavaciones que nos permitieran encontrar material asociado en estas estructuras sin embargo por el contexto sanitario que aún estamos atravesando las actividades de campo quedaron suspendidas pero el trabajo no se no se ha detenido por iniciativa de la dirección general de patrimonio cultural en coordinación con la dirección de paisaje cultural y con la colaboración del equipo del museo de sitio de Pachacamac se dio inicio a un nuevo proyecto logramos estamos buscando lograr la declaratoria del valle bajo del río Lurín que comprende la subzona litoral marina y las islas de Pachacamac como paisaje de la nación cabe resaltar que este trabajo viene siendo nuevamente liderada liderado por dos mujeres Shirley Mosso y Lenka Figueroa y sus respectivos equipos de trabajo y que además cuenta con el apoyo del equipo de Pachacamac liderado por Denis Posiesco como muestran los alcances preliminares del proyecto islas la isla Cabillaca no tiene evidencias culturales del periodo prehispánico solamente tiene la presunción de estas evidencias sin embargo si se encuentran evidencias culturales del periodo republicano pero observar los accidentes geográficos de la isla y de los alrededores resulta elemento determinante para comprender este importante paisaje cultural la isla Cabillaca presenta un orificio natural acá lo vemos desde lejos y acá hay un acercamiento que conecta la superficie de la isla con el mar esta es la entrada a la cueva esta es la entrada marina de la cueva esta es la entrada aérea de la cueva la entrada terrestre de la cueva y esta es la vista que uno tiene al ingresar a todo este espacio este espacio de acuerdo a la cosmovisión andina podría constituir un espacio sagrado siendo conexión entre el caipacha y el ukupacha podríamos también decir que Cabillaca siendo una deidad femenina generadora de vida como se relata en las crónicas y específicamente en el importante manuscrito de Huarochirí esta podría ser la conexión desde el mundo terrestre a las entrañas de la madre mar volviendo al continente esta imagen vamos a ver el continente esta vez desde las islas esta es la imagen que se tiene del templo del sol desde la orilla de la isla si recordamos que en tiempos prehispánicos el templo del sol estuvo pintado y decorado de color rojo podríamos imaginar la vista que tuvieron los navegantes al pasar por el mar frente a Pachacama en el continente un poco más al sur del santuario aquí se encuentra la ubicación del santuario de Pachacama un poquito más al sur unos pocos kilómetros al sur existe un sitio arqueológico asociado a una zona de humedales donde crece junco y totola estos elementos podrían facilitar en tiempos prehispánicos el desarrollo de un campamento de pescadores o un tambo de navegantes en este lugar frente a Cabillaca encontramos la expresión viva de saberes ancestrales y de la apropiación del territorio acá está la isla Cabillaca de edad femenina y esta es una de las embarcaciones que todavía los pescadores de la zona continúan utilizando con perfecto conocimiento de técnicas de extracción y de navegación y el uso de una memoria ancestral transmitida de generación en generación estos pescadores explican que este lugar y la huaca Cabillaca madre y protectora corta la corriente y crea una orilla propicia para poder embarcarse navegar y extraer recursos fundamentales para su vida y para su subsistencia todas estas evidencias materiales e inmateriales dan cuenta de la importancia de la mujer para el mundo andino en este caso la materialización de la diosa Cabillaca y su hija en las islas de Pachacamac sacralizan el paisaje y son elemento de protección creación y fuente de vida por todos los recursos marinos que este ecosistema genera lograr la declaratoria de la subzona litoral marina y de las islas de Pachacamac permitirá proteger legalmente esta área acuática del Perú preservar este territorio donde se conjugan elementos naturales culturales la memoria ancestral y los saberes tradicionales para que las presentes y las futuras generaciones puedan hacer uso y disfrutar de este paisaje y de este legado además constituirá un precedente para declarar y proteger otras áreas acuáticas en el Perú para terminar debo mencionar que el trabajo es árduo que el Ministerio de Cultura y el Museo de Sitio de Pachacamac continuamos trabajando para la formulación de una normativa legal específica para la gestión y la protección del patrimonio cultural subacuático la dirección general de patrimonio cultural actualmente a cargo de la licenciada Shirley Mosso trabaja con Astrid Suárez que también ha sido formada en cursos de la UNESCO en continuar la construcción del inventario nacional de patrimonio cultural sumergido y como equipo en el Museo Pachacamac junto al avance de nuestra investigación y colaborando con esta propuesta para conseguir la declaratoria de esta zona intentamos consolidarnos como un centro de formación para brindar condiciones accesibles para la capacitación de nuevos profesionales y otros colaboradores dedicados a la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural subacuático del Perú de la región y ojalá de regiones de áreas más extensas muchas gracias Muchas gracias Rocío por tu por tu presentación veo que que tenéis una buena labor arqueológica en Perú no paréis de hacer arqueología subacuática aparte de toda la terrestre que habéis hecho en general es un país pionero en arqueología y luego sobre todo en arqueología prehistórica es de los países que más bien es patrimonio mundial tiene relacionados con el mundo de la prehistoria pero bueno veo que en arqueología subacuática no habéis parado es una presentación muy concisa de todos los proyectos en los que habéis trabajado y de estas primeras mujeres como has dicho pioneras en arqueología subacuática en Perú muchas gracias bueno creo que con tu con tu intervención hemos terminado este este panorama internacional que hemos visto en esta esta tarde y bueno con esto según me comentan no hay no hay preguntas relacionadas con las ponencias de esta tarde no sé si las ponentes queréis preguntar a alguno de las otras ponentes algún algún punto y si no pues daríamos por concluidas las las jornadas no sé si algunos queréis preguntar entre vosotras alguna cosa sé que muchas las conocéis y además tenéis muchos proyectos en en común y bueno además un RIC que nos conoce a todas y bueno yo creo que está en contacto continuo con todas vamos con todas vosotras y bueno y con el Ministerio de Cultura con nosotras también la verdad que bueno gracias a a la figura de la UNESCO sí que las relaciones internacionales en materia de de arqueología subacuática que es el campo que estamos trabajando hoy cada vez son más son más fluidas hay muchísimo intercambio profesional como habéis mencionado hay muchísimo hay mucho intercambio en temas de formación que yo creo que luego a la hora de llevar a cabo proyectos de arqueología subacuática in situ bueno pues son muy son muy son muy importantes ¿no? y bueno pues si no yo creo que que bueno podríamos resumir un poco la jornada de hoy con bueno hemos empezado con esa visión más más general que nos ha dado Pilar la subdirectora con sobre los estudios de de igualdad en España y más concretamente en el campo de de la cultura la verdad que los números eran un poco escalofriantes no eran excesivamente buenos la verdad por otro lado si tomamos como punto de partida ¿no? los datos que comentaba Pilar en los años 70 en España y la situación que hay ahora ¿no? en los años 70 la figura de la mujer cómo se encontraba simplemente en su día a día y cómo bueno cómo estamos ahora bueno pues ahí sí que podríamos considerar que hemos que hemos avanzado aunque luego los datos dentro del Observatorio de Igualdad del Ministerio de Cultura no son excesivamente buenos luego hemos seguido con esa presentación que ha hecho la universidad ¿no? con esa investigación que hay sobre sobre mujeres arqueólogas la verdad que para nosotras ha sido muy muy interesante puesto que había algunas de esas mujeres que bueno teníamos algún conocimiento o alguna idea pero bueno no sabíamos tanto como lo que nos habéis transmitido y bueno sí que creemos que es importante esa labor de investigación de lo que han hecho otras mujeres ¿no? hasta la fecha y luego ya hemos ido a nuestros centros de arqueología subacuática tenemos la gran suerte de que nuestros centros en España son todos ahora mismo dirigidos por mujeres Rocío no es la directora del Museo Nacional de Arqueología Subacuática pero bueno es la arqueóloga subacuática de Arcoa y bueno también sabemos que tiene una larga y dilatada trayectoria y además bueno sabemos que que ha investigado mucho este campo de la mujer en la arqueología subacuática y bueno yo creo que ha sido han sido unas ponencias muy interesantes tanto desde el punto de vista de la investigación y de la historia como también desde el punto de vista de su propia trayectoria profesional ¿no? y de lo que han vivido ellas durante bueno lo que habéis vivido vosotras durante vuestra propia trayectoria profesional esta mesa ha sido dirigida por Belén Martínez que bueno también ha tenido un papel destacado en la historia de la arqueología subacuática en España conozco a mucha gente que trabajó contigo Belén en tus años en Arcoa y bueno la verdad que bueno ha sido un lujo poder contar contigo en la coordinación de esta mesa y bueno en líneas generales esta mañana habéis destacado un poco como a nivel de gestión y a nivel de investigación media podríamos decir la mujer sí que tiene un papel ¿no? sí que es verdad que hay muchas mujeres trabajando en el mundo de la cultura y muchas mujeres trabajando en el mundo de la gestión de la arqueología subacuática pero es verdad que si queremos podemos decir ascender o en ciertos campos bueno pues todavía falta mucha mucha presencia presencia femenina y todos habéis hablado también dentro ya de lo que es propiamente la disciplina las complejidades en el medio en el medio marino en el medio náutico que es quizás no tanto la parte de la investigación sino la parte más de puesta en práctica de esta arqueología subacuática con el medio marino esa también por otro lado la importancia que tienen otra serie de líneas alrededor de la arqueología subacuática como es la conservación y la documentación que ahí sí que la mujer ha tenido un papel más destacado pero bueno todavía queda ahí un largo camino por recorrer a mí sí que me ha parecido preocupante las cifras de las publicaciones y sí que creo que eso bueno habría que entre todas intentar un poco mejorar esos datos y ya por último esa parte internacional con mujeres tan emblemáticas como Pilar Luna o con mujeres que es como Dolores Elkin que habéis trabajado tanto y que habéis tenido un papel tan destacado dentro de de la arqueología subacuática en vuestros países y a nivel internacional yo creo que todas vosotras que habéis participado en el chat que bueno que dais transmitís esa imagen a nivel internacional como mujeres arqueólogas subacuáticas que se habéis movido por todo por todo el mundo también bueno pues que Enrique sea la secretaria de la convención pues ha hecho también que haya una mayor visibilidad a nivel internacional de la mujer en el campo de la arqueología subacuática aunque como bien habéis mostrado hay datos que bueno todavía queda por mejorar ese nivel de llegar a no tanto ser doctora que también hay menos sino bueno pues por ejemplo profesoras en la universidad ese dato que ha plasmado Enrique que también ha plasmado Dolores Elkin yo creo que es importante que poco a poco se vaya se vaya cambiando y bueno y actos como el de hoy y bueno y la labor que hacéis todas vosotras cuando estáis en vuestros lugares bueno pues hace que yo creo que poco a poco vayamos vayamos mejorando y bueno pues con esto daríamos por concluidas las jornadas por nuestra parte vamos a intentar bueno con todo lo que habéis dicho hacer una pequeña una mini publicación dentro de lo que podemos hacer con la situación actual del ministerio pero bueno yo creo que que simplemente hacer las jornadas ya ha sido un paso esperemos poder continuar el año que viene y bueno con esta publicación gracias a vuestro bueno a vuestras presentaciones y lo que nos habéis ido mandando bueno pues nuestra idea es poder hacer esta publicación y como lo sabéis todas las ponentes todas las intervenciones se han grabado con la intención de poder luego editar unos vídeos y poderlo subir a Youtube porque es muy importante esa parte que habéis hecho todos de difusión y divulgación ¿no? porque para que la arqueología subacuática sea conocida hay que divulgarla hay que difundirla hay que darla a conocer que la gente la quiera y luego para que el papel de las mujeres también sea sea visible hay que darlas a conocer así que es importante que ha habido mujeres muy importantes a lo largo de la historia pero bueno por motivos que no hemos podido encontrar hasta ahora pues se han quedado ahí un poco en el olvido y hay que rescatarlas y darlas a conocer y si no tenéis nada más que decir gracias a todas por vuestra participación ha sido un lujo poder trabajar con vosotras un lujo lo bien que habéis respondido cuando os contactamos la verdad que ha sido impresionante poder trabajar con todas vosotras con vuestra rapidez y vuestra implicación y espero veros a todas pronto tanto mí misma como todo el equipo y bueno gracias al equipo a Laura a Carmen y a Pilar como su directora que cuando se lo planteamos bueno respondió en seguida diciendo que estaba entusiasmada con este proyecto y bueno pues muchas gracias a todas nos vemos chicas gracias 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 a vosotras un día a todos gracias 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 por ver el video.